Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, pero no puedo Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, no tengo dinero Maldita pobreza, maldita pobreza Me tiene goceando, loco de la cabeza Maldita pobreza, maldita pobreza Solo se me olvida cuando tú me besas Yo sé que tú me quieres, no importa lo material Pero yo te quiero cotear Comprarte todo Gucci y una casa frente al mar Pa' que me enseñe a nadar Quiero dedicarte a lo atardecer Comprarte un Ferrari o si no un Mercedes Cuadro de Picasso en todas las paredes Llevarte pa' Francia, pero no se puede Si la retro no me sirve le quito la suela Pero quiero el E-Bootin pa' mi Cinderella Ir pa' Hawaii, después pa' Coachella Botellas de champán, pero no tengo ni para una charla Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Pero no puedo, no tengo dinero Maldita pobreza, maldita pobreza Me tiene goceando, loco de la cabeza Maldita pobreza, maldita pobreza Solo se me olvida cuando tú me besas Siete años estudiando hasta que me gradué Pero no encontró trabajo en ese que estudié Hoy quería salir, pero ando a pie Te voy a contar lo que noche soñé Que me cobro un palo y alguien a hacerte Ven acá Yo quiero más tickets, yo quiero más tickets Me dijo que busque trabajo, pero no consigo por más que aplique La cruz está caliente, lo burro sin pique Se mueve solito y eso no para aunque yo me quite Y antes de despertar explote el capitolio Y te solado no es con su monopolio Me despedí de los vacos y de los accesorios Me mataron como a tu paquia notorio Pero mi novia llegó a un ferrara en el velorio Y antes de despertarukan como a tu paquia Chau.